hola vicios y bienvenidos a vicios labial el sexto vídeo ya del diario de el reto mayor a que jamás me enfrentado en el canal que es subir mmr durante dos semanas estoy jugando en directo en tweets desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche y la verdad es que no me va muy bien empezamos esta segunda semana del reto con cuatro derrotas ayer fue un día nefasto decidí introducir un nuevo pic que estuve probando un poquito durante el fin de semana que fue el yaquiro a cambio del warlock bastante jarras inicial intentar jugar lo más agresivo ahora veréis también mis propios errores que os señalaré en cada partida luego tiene pues una afectación en teamfight el cc que es el icepad pues puede bloquear a bastantes jugadores puede dividir a teamfight de la macropia también da miedo con lo cual bueno un personaje es duro tiene mucha vida el yaquiro con lo cual le vi fortalezas y durante fin de semana pues me fue bastante bien así que bueno pues ese es el cambio con lo cual ayer jugué todo yaquiro para ir viendo cositas y bueno pues no nos fue bien no por el pic yo creo que por el juego mío y por el de mis compañeros así que sin mucha más dilación vamos al análisis de las partidas como veis he bajado de ancestro ahora estoy ya en legend tengo tres mil seiscientos cincuenta o sea creo que si ayer perdí cuatro que son 120 más las más los 90 que había perdido pues 210 puntos de mmr que he perdido desde que empecé el reto así que bueno pues se complica la cosa pero esto no acaba aquí y va a seguir hasta el futuro con lo cual las partidas ayer la puta es que empecé apuntando sin ranked y la única que no apunte ranked pues fue justo la que ganamos no así que bueno vamos con las cuatro derrotas de ranked en esta primera partida la verdad es que el draft no era del todo malo creo que teníamos uno buenas habilidades para ccear que a través de animulidad mágica teníamos buenos supports un millenar que hace muchísimo año mágico que puede generar espacio pero bueno no lo jugamos del todo bien no en mi caso concretamente yo sugerí dado que íbamos estar enfrentándose a un benomancer y a un push yo sugerí que era mejor que nos fuéramos a enfrentarnos el fearless boy yo contra el terror blade y el leech con lo cual me pareció una decisión acertada en el inicio yo creo que no nos fue tan mal en el inicio la cosa iba bastante bastante empatadita bueno que yo creo que está aquí creo que es que fue fue una putada creo que aquí fue la rotación del push muy temprana vale a la decisión de la línea estuvo bien el leech jugó súper bien mucho mejor que yo y el problema fue que el push hizo una rotación muy temprana de hecho ahí la tenemos en el minuto 3 se vino abajo ese a cambio de línea será bueno con lo cual que podría haber hecho para evitar que esa rotación de push nos consiguiera dos kills que nos mataron a los dos que hubiera puesto un guard abajo como normalmente yo iba a top y igual se lo dejo a al de la offline o al del medio pues yo no tenía guard entonces tendría que haber tenido un guard antes para haberlo puesto me lo compré después así que error por mi parte luego en esta partida intenté ir a verlo que me pareció bueno porque hay muchísimo daño mágico por parte del tinker por parte del enigma por parte del propio ogre maya así que me pareció buena idea pero no llegó nunca no llegó nunca y quizás ese ul excepter para yo que sé que levantar al push y hacer una enganchadita lo que fuera pues habría venido guay no de todas maneras fue yo creo que más error mío y de hecho fui cambiando la manera de jugar del yaquiro luego lo veréis porque luego vimos una partidita de un jugador pro no sé si al final vimos a soneiko o a insania creo que fue y cogí algunos detallitos que ahora os comentaré no pero bueno para que nos quedemos con esta partida muy buena por parte de el lich la buena rotación hizo que nos fuéramos quedando atrás no sé si hubiera algún momento bueno tuvimos algún momento de parecía un comeback pero pero la verdad es que no no estuvimos en la altura el amigo creo que no metió muy buenos black holes la combinación fue mala y luego pues a ver por por señalar cosas aparte de de mí ya os digo que la agresividad tengo que ser mucho más agresivo con con yaquiro llegué muy tarde a ese velo problemas por otros lados pues no se hizo bkb no os hagáis el maestro ya no se hace el maestro con con el faceless void normalmente ahora es máscara locura bkb y monkey king normalmente son las tres objetos que te permiten sacarte la partida la manta no está mal pero en esta partida yo creo que una bkb para evitar el combo de este amigo que no te reventará el daño mágico de este hombre que no te diera igual un poco la congelación o el seducir al final había mucho cc que te podía coger está claro que este también te va a tratar de salir una mágica pero necesitas algo más este hombre lo intentó pero bueno al final no salió tampoco quiero extenderme mucho más que se me quedan los vídeos muy largos así que señalar por mi parte poca agresividad en esta partida y me outplayó el lich rival en la segunda partida la verdad es que me tocó un equipo por lo menos mi carry muy simpático la espectre fue muy simpática en línea y eso es de agradecer siempre de hecho le comenté sólo por eso nos enfrentamos a un dying y un magnus es algo realmente complicado porque un dying te está bajando todo el rato la vida y el magnus pues tiene el empower que también farmea mucho mejor con mucho más daño al inicio que el aspecto entonces nuestro problema ahí pues fue que ellos tenían quizás un poco más de potenciales en cuanto a la línea lo único que no nos fue tan mal repito yo creo que estuvimos ahí dando el callo pero errores míos no fui aún bastante agresivo con el yakiro tienes que ser muy agresivo no me subía bien la will intentaba maxear el ice pad porque lleva una guía de immortal faith y en esta partida igual el ice pad no está mal porque tampoco tenemos mucho control de área mientras que ellos tienen una crono y tienen un rp con lo cual pues igual no estaba mal del todo pero quizás mi juego no era el adecuado aún así como estáis viendo yo creo que en la lucha entre en esta línea más o menos hasta minuto 10 la mantuvimos y vamos más o menos los nosotros igual de farmeados y nuestro off laner igual de farmeado con la aspecto con lo cual para mí eso es un empate un empate de líneas hasta minuto 10 íbamos bien en la línea entre en cuanto a mis objetos en esta partida veis como me hago los brazales me los tendría que haber hecho antes porque una un par de rotaciones de zeus que me reventaron había mucho daño también al final tiene el la onda sísmica que hace bastante daño mágico y este te mete unos buenos golpes o del desgarro de alma con lo cual la ultimate y todo el rollo creo que esos esos brazales tendrían que haber llegado antes la 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 infusión de dinero llegó prontito o sea cuando pude básicamente pero quizás los el medallón o sea el brazar habría habría sido bueno un poquito antes un poquito antes me habría permitido quizás sobrevivir bueno al final tampoco morí muchas veces pero bueno no sé creo que podría haber estado más con el combate el jarraseo y demás creo que voy luego a por el euls que ya no ni siquiera llegar al euls la idea del euls era poder levantar a este hombre poder levantar a este hombre lo que os digo siempre las iniciaciones creo que está bastante guay incluso puedes salvarte de un lion pero ya se nos había ido muy de madre la partida y diréis por qué se nos había ido muy de madre la partida si más o menos íbamos bien abajo bueno spirit breaker murió 17 veces 17 veces son muchas veces nuestro doom decidió que era partida de mano de minas cuando el doom ahora mismo es que hasta fue súper fuerte te vas a durar unas lo he hecho la guía de medio se juega igual de gros de inertad es una botas de fase unos tamborcitos y te vas con la daga a conseguir kills podría habernos hecho mucho más que con esa mano de midas minuto minuto 16 y medio minuto 16 y medio una mano de midas que no nos puedes ayudar ya estamos completamente en la mierda cuando tienes un aspecto de que es tu posibilidad eso tampoco lo hagáis o sea el doom tienes que romper el doom era buen pick para matar a este hombre era muy buen pick para matar a este hombre también habría sido bastante fácil así que y luego encima se hizo una silver edge yo habrá algo que yo no entiendo vale pero una silver edge en esta partida con un ceus que te va a ver invisible pasivas a ver quitarle la pasiva este no está mal pero tampoco hay una partida en la que tú sea impepinable quitar pasivas o sea no entiendo para nada luego una sangre ya esa no sense para mí el pugna la verdad es que estuvo intentándolo bastante bien no sé si lo dominaba demasiado pero yo creo que fue el que nos mantuvo un poquito a flote quizás y luego la espectre pues sangre ya esa sin tambores no está mal la sangre ya esa porque había al final cc es que podías ahí evitar pero claro no tiene los tambores un poquito de la difusión tampoco no sé si habría venido mal igual no te llega la manta es un objeto que al final te ayuda también a farmear no quiero criticar demasiado partida en la que yo concretamente no lo hice mal del todo pero no jarrase como se debería que es lo que hice a partir de ver el gameplay de insania en la tercera partida después de haber visto el gameplay de insania varias cosas cambiaron empecé a hacerme maxear la q a muerte o sea ser súper agresivo con la q máximo daño y buscar todo el rato al posición 4 del equipo rival para intentar quitarlo de la línea fui con un juggernaut a la línea cuál fue el problema yo creo que en esta en ese caso no lo hicimos del todo mal pero una línea muy fuerte delante tío un benomancer y un y un tini esta combinación os la hice cuando hice la guía de del benomancer os dije que era de las mejor citas que hay tini benomancer es brutal y sí que conseguimos una kill al inicio si no recuerdo mal pero enseguida se nos fue bueno aquí minutos seis de aquella manera consiguió alguna kill pero ya estaba la cosa un poquito en cuanto tuve este un par de de cc's o sea tuve la avalancha y el tos ya me era me era muy complicado me era muy complicado intentaba sacarlos pero en cuanto me cazaban intentamos algunas kills igual no nos sincronizamos del todo bien el yakiru y yo o sea el yakiru y yo y fue una putada no porque intentábamos kills y al final yo moría prácticamente siempre no hubo un error de este hombre que es ante unos tíos que te están jarraseando tanto como es el benomancer no se subió no se subió el el guardián sanador y se lo estuve diciendo hasta muy tarde yo creo que esta build el guardián sanador viene al tercero o sea no hace falta que te metas aquí yo creo que aquí ya te viene el guardián sanador ese segundo punto fue una cagada porque aquí o sea ya en el nivel 8 con lo bien que habría venido para para el principio de la línea no a mí eso sí que mejoró vos pero esta partida adentro que cabe se está manteniendo bastante bien nuestro principal problema al margen de lo que ya te digo yo intentaba aquí otro el vstepter para salvar de las cronos para intentar parar a este por ejemplo para hacerte cuando te iban a hacer el combito pues levantarte con el euls no estaba mal yo creo que era euls o era forstaff era ese tipo de objetos fue que teníamos una enchantress mid tíos las pick enchantress mid contra un venomancer contra un tini contra un shadow fin y contra un ogre mayay una enchantress que muere con el daño mágico se enfrenta a cuatro tíos con daño mágico y se piquea una enchantress puedo ser yo el hombre con la peor suerte del mundo pues alguno estaré ahí empatado con algunos esta partida repito yo creo que la juego bastante bien intenté jarrasear mucho al tini el inicio llevármelo todo lo que pude conseguimos una kill por lo menos o dos con la ralentización para que el venomancer era más o menos fácil pero en cuanto el venomancer empezó a coger un poco al principio es muy blandito luego ya se hace bastante duro y ya no hay ya no hay manera de pararlo y bueno creo que pango y la y la mirana no lo hicieron de hecho la mirana es muy buen pick contra venomancer para poder gankearle conseguimos gankearle una vez con ese moonlight shadow pero no fue suficiente porque claro la diferencia entre nuestros milanes pues era era demasiado no podía hacer nada de hecho hubo una que podíamos haberles matado y justo le había cogido con la flecha le tira un ice pad y le mete la hurricane pike le saca completamente lo salva al pavo no puede seguir pegándole era era un espectáculo esta bambi de verdad era un espectáculo pero bueno cosas que pasan en el lota y en la última partida pues la suerte tampoco estuvo de nuestra cara 25 minutos de paliza y sobre todo yo creo que fue una mala suerte en el draft no porque para una vez que digo voy a jarrasear a muerte voy a ir a hierro ya sé cómo se hacen la otra casi me sale en esta me vas ahí seguro me enfrento a un abadón con un underlord el abadón dispeleaba todo mi fuego no podía hacer nada no voy a hacer nada el anti-mage bueno me decían en el chat quizás que podría haber intentado jarrasear más al abadón para dejarlo sin maná o al underlord vale para que no tuvieran la foto y sí pero la foto y sí lo ponía todo el rato y yo intentaba llevarme a 4 pero es que se lo despeleaba y se ría en mi cara y luego con la pasiva pues iba a perseguir a este y tenía que escaparse fue muy duro me gasté mucho dinero en comprar salves y movidas para intentar que sobreviviera llegué súper tarde al level 6 mirad level 6 minuto 16 yo lo intentaba todo para que estuvieran bien intenté hacerles stacks intenté todo pero abadón mal entonces lo que pensé digo vale pues si en esta ya no puedo ser igual anti-mage y me voy para arriba a ayudar a intentar machacar a quien a un lifestealer que tiene un lifestealer se pelea también toda mi agresividad además me fui para arriba el lifestealer perfecto contra el fénix y el fénix y me dijo que me fuera que es que él quería niveles por cierto no me había dado cuenta no me había dado cuenta no me había dado cuenta dos urnas yo no sé alguien lo decía en el chat dice es que no sé si es que tiene o sea no da la impresión de que los compañeros de neka siempre tienen muchísimo menos nivel que los rivales dos urnas no me había dado cuenta a él habiendo una urna mi clockwork decide que está mucho tiempo después sacarse una urna también mi caso ya os digo intenté hacer yo creo que todo lo que está a nuestro poder vale aunque hay una cosa que se me ha ocurrido luego todo lo que está a nuestro poder a intentar hacer stacks a nuestro anti-mage y irme a la línea de top para ver si el abadón se iba y entonces dejar al underlord contra el anti-mage que más o menos puede aunque el underlord jugó muy bien y además se hizo la build maxeando la pasiva bueno maxeando la pasiva y la q que de hecho fíjate dónde se pone ya el pit of malice o el darrys pero cuando ya tienen las dos maseadas y aunque no tenga maná las hostias que le mete al anti-mage al principio son terroríficas terroríficas porque tienen mucho raiclick con lo cual vas a quitarle el mana y en el momento que se ha quedado sin mana el anti-mage no hace casi daño porque si no quita mana no hace daño y el underlord lo revienta raiclick con lo cual tampoco era buena línea en uno para uno aunque lo consiguiera mover vale y luego intenté hacer stacks y me quedé un poquito por detrás con lo cual nada se me ocurrió una cosa maxearme en vez de intentar ir a por que luego fui a por el ice pack porque tampoco teníamos mucho cc a ver para combinar porque dije es que esto no me sirve nada porque me lo dispelea con lo cual voy a intentar ccear fue mi idea pero también podría haber sido buena idea ir a por liquid fire porque a mí no me cuesta maná entonces si yo puedo estar tirando cada cuatro segundos liquid fire y él se gasta todo en los afotic shields pues igual ahí podría haber sacado una ventaja se me ocurrió se me ha ocurrido hoy a revisarlo podría haber sido una idea ir a a liquid fire e intercambiar mana y un cooldown que salgo ganando yo en vez de ir a por el dual breeze podría haber sido una idea a ir a liquid fire y ice pack y a tomar por saco ccear para denegar o cosas así y jarrasear con esto que a mí no me cuesta maná y a él sí podría haber sido una opción que no se me ocurrió en ese momento la verdad así que bueno pues esto fue la cuarta derrota y con lo cual cuatro derrotas más estoy en ley en cinco pero hoy seguiremos porque no desfallecemos porque no hay que parar porque al final las partidas y los juegos sirven para aprender y lo que parece una tontería pero si no ganas aprendes intenta siempre divertirte y es lo que hago yo vale algunos se pensarán que no que es mentira que es imposible que tienes que enfadarte es que no le veo sentido no le veo sentido y para mí es un reto y como reto personal ya me motiva lo suficiente aunque pierda yo sé que al final acabaré encontrando la manera cogiendo el nivel porque si estoy perdiendo también es por mi nivel porque al final la suerte es una cosa que va y viene a veces tendrás suerte tú y a veces tendrás suerte los otros es imposible que nadie tenga suerte el mala suerte el cien por cien de las veces vale aunque se vean cositas aquí que dices tú no estás teniendo mucha suerte con los compañeros efectivamente pero también cuando tengo suerte con los compañeros lo que no puedo es cagarla yo vale con lo cual a seguir mejorando me parece es para mí muy motivante y nada ahora el objetivo es volver a ancestro y los 4k vale que no creo que lo consiga esta semana no pero me parece que se va a extender esto bastante pero los diarios por lo menos durante toda esta semana van a seguir estando y quizás hoy juego un poquito más oracle pero yo creo que ya quiero también me parece un pique muy aceptable que tengo que aprender a llevar que al final es un poquito lo que os decía estas cosas se aprenden con lo cual bueno pues oye el camino nadie dijo que fuera fácil y a voluntad no nos gana nadie aunque en dota nos gane todo el mundo y perder mmr sea casi una una costumbre en este canal aún así bueno espero que sea también os sirva de ejemplo que os sirva para motivar a vosotros mismos si os gusta el canal por favor darle a suscribirse si os gusta el vídeo darle a me gusta compartirlo con amigos y enemigos para ayudarnos a crecer un poquito más y que sepáis que desde las 5 de la tarde de la españa hasta las 9 de la noche estamos en el canal de twitch y de viciusla donde podéis venir a ayudarme apoyarme o a recomendarme cositas para ver si podemos mejorar así que nada agradecer a todos por estar ahí ya sabes chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo siguiente streaming hasta luego suscríbete suscríbete vete a viciusla